Música Vamos a jugar al juego de la raya Puedes utilizar del suelo una raya Puedes utilizar unos conos que marquen una raya Cualquier cosa que os marque como referencia Ahora vamos a utilizar la pared Va a consistir en que tenéis un tiro Para lanzar vuestra ficha Y acercar lo máximo posible Vuestra ficha a la pared Vais lanzando una en una Ahora el siguiente Que quiera, que quiera Uyyy Vale, vale Creo que ha mirado súper eliputada Vale, el siguiente Que tiene truco, chicas Vale, vamos Vale, ojo Uy Casi esa, eh ¿Qué falta? Vale, el siguiente ¿Alguien más queda? ¿No queda nadie? ¿No queda ella? No, gana ella No, mira ¿Esta de quién es? ¿De quién es la negra? ¿De quién es la negra? La de yo Vale, gana Gana Gana, toma ¿Qué falta?